Pocas cosas en la vida nos darán un orgullo tan especial como formar parte de esta maravillosa institución, la Universidad Anáhuac, con los mejores profesionales, incluyente y con vista en la práctica de la bioética personalista de todas las carreras. Tomen un segundo y piensen en cuánto hemos crecido nuestro humanitarismo a lo largo de estos años y nuestro espíritu de ayuda al que más lo necesita al dar tan solo una mínima parte de lo mucho que hemos recibido. Esta es la formación de nuestro Liderazgo de Acción Positiva. Como egresado de la Anáhuac, tercera generación, puedo decirles que han cumplido una etapa muy importante en su desarrollo profesional. Ya son médicos titulados. Qué orgullo para ustedes y en especial para sus familiares. Conserven su humanismo, que significa cultura, comprensión del hombre en sus aspiraciones y miserias y valoración de lo que es bueno, bello y justo. Es la esencia del Liderazgo de Acción Positiva que ustedes llevarán a cabo en su profesión, queridos profesionales de Ciencias de la Salud. Hagan de su vida una bendición para todos los que con ustedes se crucen. Que la gente diga, benditas tus manos. Bendita tu capacidad de conocer el daño en mi persona. Bendita tu habilidad para restaurar mi salud. Bendita tu habilidades de Ciencias de la 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 Salud.